Aleja era una de las participantes que más daba de qué hablar en este desafío de VOD. Su bajo rendimiento hizo que muchos se enojaran en redes sociales por el lugar que ocupaba en la competencia. Hoy vimos cómo hizo perder a Alfa con dos caídas que fueron contundentes para que ellos perdieran esta prueba. Vimos que Rapelo se cayó y podían haber aprovechado esa ventaja y no la aprovecharon por las caídas y errores de Aleja. Su mamá fue a visitarla, pues como era normal, hoy tenían la compañía de los familiares. En esta oportunidad su mamá estaba muy nerviosa, estaba muy estresada al verla competir. Hasta por allá dijo una grosería porque se sentía muy impotente al ver que su hija no la dio. Realmente decepcionó, fue una de las participantes que menos rindió en la prueba y que fue la responsable de la pérdida de Alfa. Tanto que al final de la prueba, ya cuando estaban en la casa, Sensei y Kaun hablaron acerca de las decisiones que había tomado Sifuentes. Y no les gustó para nada lo que habían hecho. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme los abren los comentarios, por supuesto. Y recuerden seguirme, comentar y darle like. Chao. Chao. Chao.